Hola jóvenes, ¿cómo están? En esta ocasión utilizaré el software SOMACHINE para programar un grafset genérico. Un grafset genérico que me va a permitir manipular cuatro luces L1, L2, L3 y L4 a través de estos pulsadores S1, S2 y S3 y S4. Ya vamos a ver el grafset y este grafset genérico contiene todas las estructuras básicas de un grafset, lineal, alternativa y simultánea. Para ello vamos a proseguir con lo siguiente. Lo primero que vamos a hacer es elegir el PLC con el que vamos a trabajar físicamente, que viene siendo este que está aquí, TM221CG40R. Posteriormente vamos a programación, lista de símbolos. En la lista de símbolos deben aparecer todos los elementos que están aquí en las entradas y las salidas. Previamente ya yo había hecho esa lista y la voy a importar. Ya la tengo hecha. Primero voy a guardar el proyecto. Me dice que primero debo guardar el proyecto. Lo voy a guardar en una carpeta del escritorio que se llama grafset genérico.so machine. Grafset.g. Y luego sí puedo pasar a importarlos. Busco. Busco las variables. Ya las tengo. Y aquí están. Aquí están las variables. ¿Cuáles son esas variables? S1, S1, I01, S2, I02, S3, I03, S4, I04. La entrada 5 la voy a llamar INI Grafset. La entrada 6 RESET Grafset, como está aquí. La entrada A7 congela Grafset. Voy a necesitar 3 memorias M1, M2 y M3 para 3 temporizadores. Y voy a necesitar las salidas Q01, Q02, Q03 y Q04 para las luces 1, 2, 3 y 4. Entonces ya tenemos la tabla de símbolos que necesitamos. Ahora lo que voy a proceder es a tareas y vamos a crear una tarea, un POU dentro de la tarea maestra. Un POU es un programa. Esos programas pueden ser tipo ladder, como este que está aquí, o puedo crear un POU tipo grafset. Voy a eliminar este POU de aquí, este programa que viene por defecto y voy a crear un POU grafset. ¿Cuál es el grafset que vamos a desarrollar? Bueno, el grafset que se va a desarrollar es este que está aquí. Paso entonces a describir cómo trabaja este grafset. Este grafset me indica que, estando en la etapa inicial 1, tengo 3 caminos, 3 posibles caminos para avanzar. Si pulso S1, voy para la etapa 2, enciendo la luz 1, de ahí puedo avanzar a la etapa 3 pulsando S2 o S3. Estando en la etapa 3, enciende la luz 2. En la etapa 3 tiene dos alternativas, o se va para la etapa 4 pulsando S1 y S2, o se pulsa nuevamente S3 y se va para la etapa 6. En la etapa 6 activará la luz 3 y también comenzará una temporización de 3 segundos. Después de esa temporización, se activa T1 y regresa a la etapa 2. En la etapa 2 se avanza con S2 hacia la etapa 3. De la etapa 3 avanzamos a la etapa 4. En la etapa 4 se enciende la luz 1 y comienza una temporización 2. Si se pulsa antes de que se cumpla la temporización 2, se pulsa S3, se puede ir para la etapa 7. Pero si se cumple la temporización 2, se va para la etapa 5. Estando en la etapa 5, se pulsa S4 y entra en una estructura simultánea, activando la etapa 11 y 12 simultáneamente y encendiendo las luces L1, L2 y L3. Al pulsar S1 pasa de la 11 a la 12, al pulsar S2 se pasa de la 12 a la 14 y se dan las condiciones para que pueda salir de la estructura simultánea. Pulsando S4 regresa nuevamente a la etapa 1. Estando en la etapa 1, si pulsa S2, se va para la etapa 7. En la etapa 7 activa la luz 2. De la etapa 7 solamente puede avanzar pulsando S1 y S3, yendo para la etapa 5 y repitiendo nuevamente lo que se explicó anteriormente. Estando en la etapa 1, si se pulsa S3, llega a la etapa 8. En la etapa 8 tiene dos caminos, o da un salto hacia la etapa 5 pulsando S1, o se va por el camino de la etapa 9 y 10. Estando en la etapa 8 activa, se pulsa S2, se va para la etapa 9, o activa la etapa 9, encendiendo la luz 2. Estando en la 9, si pulsa S1, activa la 10, y estando en la 10, se enciende la luz 3 y comienza una temporización 3 de 4 segundos. Después de esa temporización 3, se va para él la etapa 5. En términos generales, ese es el grase genérico que se va a desarrollar, se va a implementar directamente con el PLC. Claro, todo esto lo vamos a ver funcionando directamente acá e implementado en el PLC físico. Para ello, ¿qué se debe hacer? Bueno, lo primero que se hizo fue crear un programa GravSet en la tarea maestra. Entonces aquí podemos decir, podemos comenzar a implementar el GravSet poco a poco y decirle, añadir un paso nuevo. Siempre que se crea un paso nuevo, lo añade como una etapa inicial. Las etapas iniciales se determinan porque tienen dos cuadros. Luego, le digo aquí, insertar un paso por debajo. Inserta el paso 2. Luego le digo, insertar un paso por debajo, el 3. Insertar un paso por debajo, el 4. Él lo va agregando en su orden. Ahora, el próximo paso que va a crear es el número 6. Lo debo de crear de tal manera que lo pueda conectar con el 3. No se puede hacer exactamente como está aquí, pero podemos hacer algo similar. Podemos ubicarlo aquí y le decimos agregar paso. Ahí está el 6. Y puedo crear la estructura de la etapa. De la etapa 3 salta al paso 6. De la etapa 6 salta al paso 2. Es exactamente igual de lo que está aquí dibujado en el gráfico. Solo que no lo puedo poner tal y como está allí. Pero sí dice que de la etapa 3 va al paso 6 y del paso 6 cuando se cumple esta condición se va a la etapa 2. Luego procedo agregando el paso 7. El paso 7 lo puedo agregar aquí en este punto. Agregar paso. Paso 7. Y lo que puedo hacer es ubicarlo aquí. Crear una estructura alternativa. Del paso 7 lo conecto con el paso 5. Del paso 7 se va al paso 5. Y ahí poco a poco se van creando ya las diferentes líneas de programación. no queda exactamente igual como se ve aquí en el lado izquierdo, pero sí es el equivalente. Voy a poner aquí el paso 8. Voy a agregar el paso 8. Añadar aquí paso 8. Lo voy a conectar aquí. Y del paso 8 voy a agregar uno aquí abajo que se llama el paso 9. Y agrego el paso 10. Y del paso 10 lo voy a conectar al paso 5. También está la opción de que estando en el paso 8, estando en el paso 8 puede saltar directamente hasta el paso 1. Eso lo puedo configurar aquí. Hasta el paso 5, perdón. El paso 8 lo puedo enviar directamente al paso 5. Lo hizo no de este camino por aquí. No lo hizo a través de este camino, pero sí lo hizo a través de este otro camino que está aquí. Indicando que sí lo hizo. De la etapa 4, estando en la etapa 4, también se puede saltar a la etapa 7. Entonces aquí de la etapa 4 lo puedo enviar a la etapa 7. Ahí no queda muy claro los caminos que hizo. ¿Bien? Porque digamos que es una mejora que pueden hacerle a ese software, pero sí lo hizo. Es decir, sí se está comunicando. Aquí está el camino desde la etapa 4 hasta la etapa 7. No lo crea directamente como está aquí de forma bastante sencilla, pero hace un recorrido bastante largo para llegar allá. Pero sí lo es. Sí lo está haciendo. Ya estando en el paso 5, voy a ampliar esto aquí. Estando en el paso 5, recuerden que ya habíamos programado el paso 10. Ahora viene el 11. Agrego aquí. Perdón. Agrego un paso por debajo. Sería el 11. Después agrego uno aquí al lado que sería el 12. Lo conecto a través de una estructura simultánea. Si lo pongo aquí debajo. Si lo pongo debajo me crea una estructura simultánea. Si lo pongo arriba, me crea una estructura alternativa. Me ubico debajo del 11. Agrego el número 13. Debajo del 12. Agrego el paso número 14. Y del 13 voy a enviarlo al a la etapa número 1. Para poder hacer esto, enviar a la etapa número 1, solamente lo puedo hacer de la siguiente manera. No tiene, no le puedo poner un salto como la parte derecha, pero aquí ya está el salto. A mí quiere decir aquí que a través de esta línea yo puedo pasar de la etapa 13 a la etapa 1. Y aquí puedo cerrar la estructura simultánea. Entonces aquí ya en este momento ya está hecho lo que es el graphset. Este graphset ya está configurado en términos de etapas y transiciones. ¿Qué es lo que hay que hacer ahora? Lo que hay que hacer ahora es definir cada una de las transiciones. Cada una de las transiciones que están aquí definidas se deben de programar. Les voy a proceder a lo siguiente. Entre 1 y 2, la transición entre 1 y 2 es S1. Es un contacto de S1. Igual también le puedo poner para que se pueda visualizar. S1 como un comentario. La transición, esta que viene aquí, sería S2. Y para que se vea S2. La que viene aquí es S3. Le puedo poner aquí S3. Esto aquí es un comentario. Realmente no se necesita, pero sí es bueno que lo pongan. Vamos a ver las que están aquí en toda esta línea. La transición entre la etapa 2 y la 3 viene siendo S2 o un flanco de S3. Esa es la transición. El nombre es S2 o un flanco de S3. Un comentario. En la etapa 3, de la etapa 3 a la etapa 4, está S1 y S2. Está aquí. S1 y S2. S1 y S2. Le puedo poner el comentario aquí, S1 y S2. La transición entre la etapa 3 y la 6 es un flanco de P3. Flanco positivo de S3. La transición entre la etapa 6 y la 2 viene siendo T1. aquí pongo T1. Ya todos esos son símbolos que previamente se han... están en la tabla de símbolos. Ya cuando la transición se pone en negro es porque ya está configurada. La transición, la condición que hay entre la etapa 4 y 5 es T2. Contacto de T2. Aquí pongo T2. La transición, la condición entre 5 y 11 viene siendo S4. Un contacto de S4. La condición entre la etapa 11 y la 13 es flanco de S1. Un flanco de S1. flanco positivo de S1. Esta condición entre la 12 y la 14 es flanco positivo de S2. La condición para que avance de la etapa... de esta... de esta condición, de la etapa 3 y 14 a la 1 viene siendo S4. miremos a ver cuáles hacen falta por configurar. Hace falta configurar... esta transición. Bueno, hace falta configurar... la transición que va de la etapa 4... a la etapa 7. Esa transición es esta que está aquí. De la etapa 4 a la etapa 7 es S3. Aquí vendría siendo... S3. También haría falta la transición que hay entre la etapa 7 y la etapa 5. Entre la etapa 7 y 5 para que avance es S1 y S3. Aquí está. S1 y S3. Aquí. S1 y S3. S1 y S3. S1 y S3. S3. También está la transición que va de la etapa 8 a la 9. La etapa... La transición que va entre la etapa 8 y la 9. Esa transición es S2. S3 y S4. También está la condición que va entre la etapa 9 y la 10. Entre la 9 y la 10 está S1. Recuerden que S1, S2, S3 y S4 son simplemente entradas de los pulsadores normalmente abiertos. O sea, inicialmente están en estado lógico 0. S1. Luego hace falta esta transición. Esta transición es la que va de la etapa 8 a la etapa 5 y esa viene siendo S1. Esta viene siendo esta, S1. La etapa 9. La etapa 9. La etapa 10 puede empezar la etapa 8. La etapa 9. La etapa 9. La etapa 9. La etapa 9. Bueno. Por lo que veo… Aquí hace falta una condición que hace falta porque está en blanco. Entonces, esta condición es T3. Si hace falta alguna, no va a funcionar. Se quedaría entonces el Gravset en esa etapa. Lo que voy a hacer en este momento es crear, después de haber creado ya el Gravset, entonces, para poderlo probar y que funcione, necesito configurarle las acciones. Es decir, cada una de las etapas tiene una acción asociada que está al lado derecho. En este caso, la etapa 2 tiene L1. La etapa 6 tiene, enciende L3 y también activa una temporización. Entonces, todas esas condiciones tienen que ser configuradas. Hasta el momento solamente se han configurado etapas, etapas, transiciones, etapas, transiciones, pero no se han definido qué tiene que hacer cada etapa. Eso se va a hacer en un nuevo programa, en un nuevo POU. En la tarea maestra le voy a decir Añadir POU. Cuando le digo Añadir POU, es un Añadir POU tipo ladder. Entonces, a ese POU le voy a cambiar el nombre. Cambiar el nombre y le voy a poner Acciones. Luego veremos que ese es el tratamiento posterior. Es decir, vamos a dividir la programación en tratamiento previo, tratamiento secuencial. A este le voy a cambiar el nombre. Grabset. Le voy a decir Tratamiento Secuencial. Y aquí en las acciones, ya tipo ladder, voy a configurar cada una de las acciones que hacen. Por ejemplo, todas las etapas que activen la luz 1 tienen que estar reunidas en una función O. Es decir, la etapa 2, O, la etapa 4, O, la etapa 11 activan la luz 1. O sea, L1 solamente puede aparecer una sola vez declarada en este programa. Por eso la vamos a reunir aquí. Te voy a poner aquí, te voy a poner aquí, entonces, X2, etapa 2, O, etapa 4, O, etapa 11. Cualquiera de esas activa A, L1. Ese es el programa. Esas son las acciones. La etapa 2, 4, O, la etapa 11 activan la luz. Se conectan aquí. Eso. Ahora voy a crear otro renglón. Ubico aquí y creo otro renglón aquí. Y hago lo mismo o puedo copiar este y lo pego. También se puede copiar, se puede copiar un escalón y pegar el escalón. Claro, teniendo entonces ahora en cuenta que es lo que tiene que ver con la luz 2. La luz 2 se activa por la etapa 3, la 7, la 9 y la 11. La 3, la 7, la 9 y la 11 activan L2. Entonces yo puedo poner aquí etapa 3, etapa 7, etapa 9 y etapa 11. Y activan, activan la luz 2. Aquí edito aquí y pongo luz 2. Es decir, L2 solamente puede aparecer una sola vez. Porcentaje Q02 solamente puede aparecer una sola vez. Y lo mismo pasa con la salida 3. La luz 3. La luz 3 viene siendo activada, ¿por qué? Por la etapa 6, la 8, la 10 y la 12. 6, 8, 10 y 12. Entonces lo que puedo hacer es, puedo copiar este renglón. Lo pego, para ser un poco más rápido. Y procedo entonces a hacerle los cambios. Aquí en este caso la luz 3 viene siendo activada por la etapa 6, 8, 10 y 12. La etapa 8, la 6, porcentaje X6 y la etapa 12. Y activa la luz 3. Bueno, por ese lado. Ahora también hay unas acciones que tienen que ver con la... Con las temporizaciones. Entonces, esas temporizaciones me dice aquí que la etapa 6 activa un temporizador 1 de 3 segundos. Entonces, esa acción se puede configurar de la siguiente manera. Si pongo aquí un temporizador... Pongo aquí un temporizador en este renglón... Y digo que la etapa 6, porcentaje X6, activa este temporizador. Este temporizador es el temporizador 1, tipo Tone, de 2 segundos. Y que al final, ese temporizador termina activando una memoria que se llama... T1. Ese mismo renglón, igualito, yo podría simplemente copiarlo... Y pegarlo. Y decir entonces que ahora ya no es el temporizador 1, sino que la etapa 4 activa el temporizador 2. La etapa 4... Activa el temporizador 2. Activa el temporizador 2. Activa el temporizador 2. El temporizador 2 hay que calibrarlo en segundos. Vamos a ponerle 5 segundos. Y cuando se active, activa una memoria que se llama T2. Y de la misma manera puedo copiar y pegar el escalón... O puedo copiar este escalón, cualquiera de ellos... Pegarlo aquí. Pegar escalón. Y ahora no sería la etapa 4, sino la etapa 10 activa T3. La etapa 10... Activa un temporizador 3... De... De... Dos... Segundos. Y al final de eso, activa una memoria que se llama T3. Bueno, aquí eliminamos este renglón porque si no aparece un error. Compilamos. Y ya en este momento... Se podría simular. No solamente se podría simular, sino que se podría ver cómo funciona. Bueno, en este momento hay dos caminos. Se puede simular con el simulador del PLC. Aquí... Se puede dar aquí en Iniciar Simulador. Aquí está el simulador del PLC. Lo ponemos en Room. Lo ponemos aquí en Inicializar. En este caso es un problema sencillo que lo podemos simular. Y aquí podemos decir... Estando en la etapa inicial 1... Si pulso S1... Recuerden que en este simulador debemos de darle click y volverle a quitar. En la entrada 1... Se va para la etapa 2. En la etapa 2 activa la luz 1. Aquí está en la salida. La salida 1, 2, 3 y 4. Estando en la etapa 2... Si se pulsa S2... O S3... Se va para la etapa 3. En la etapa 3 activa la luz 2. Aquí está. Estando en la etapa 3... Yo puedo volver a pulsar S3... Y se va para la etapa 6. En la etapa 6 pasa un tiempo y se regresa otra vez a la etapa 2. Estando en la etapa 2... Voy a probar entonces pulsar S2... Estando en la etapa 3... Para ir a la etapa 4... Necesito pulsar... El 1... Y el 2... Va para la etapa 4. Si dejo pasar un tiempo... Se va para la etapa... 5. En la etapa 5... Debo pulsar S4... O sea la etapa... La señal S4... Para que entre en la etapa 11 y 12. En la etapa 11 y 12... Recuerden que necesito pulsar S1... Para que avance de la 11 a la 13... Estando allí... En esa situación... No puede salir de la... De la estructura simultánea... Es decir... Con S4... Yo no puedo salir de aquí... De la estructura simultánea... Solamente... Cuando hayan terminado los dos procesos... Cuando esté en la 13 y la 14... Pulso... S2... Para que vaya de la... 12 a la 14... Y ahora si están dadas las condiciones... Para que regrese a la etapa inicial... Con S4... Ahí está en la etapa inicial... Estando en la etapa inicial... Yo podría pulsar aquí... Volver a pasar por este camino... Y llegar hasta la etapa 4... Pulso 1... Pulso S2... Pulso 1 y 2... Y antes de que pase un tiempo... Pulso la etapa 3... Pulso la... S3... Y fíjate que estando en la etapa 4... Si pulso S3... Se va para la etapa 7... Estamos probando este camino de aquí... Estando en la etapa 7... Debo pulsar S1 y S3... S1... Y S3... Recuerden que debo quitar esas señales... Pulse también S4... Y se metió digamos... En la estructura... Simultánea... S1... S2... Y S4... Ahora... Si pulso... Estoy en la etapa 1... Y pulso S2... Se va para la etapa 7... En la etapa 7... Ya sigo el mismo camino... Debo pulsar S1 y S3... Para que avance la etapa 5... Estando en la etapa 5... Se repite nuevamente... S4... S1... S2... S4... Ahora... El camino que va de la etapa 1 a la etapa 8... El camino de la etapa 1 a la etapa 8 es a través de S3... S3... Aquí pueden ver ustedes cuáles son las salidas que se van activando... La luz 3... 3... Estando en la etapa 8... Puedo pulsar... S2... Para que se vaya por el camino de la etapa 9... S1... Y en la etapa 10 ya... Pasa un tiempo y se va para la etapa 5... En la etapa 5... Pulso S4... Repito nuevamente... 1... 2... Y S4... El único camino que queda por probar es... Estando en la etapa 8... Pulso S1... Se va para la etapa 5... Estando en la etapa 1... Pulso... S3... Se va para la etapa 8... Pulso S1... Se va para la etapa 5... En la etapa 5... Pulso S4... Avanza con S1... Con S2... Y con S4... Retorno a través de la etapa inicial... Con esto queda... Probado de que... El grasa está funcionando como tiene que ser... Ahora lo que voy a hacer es... Probarlo pero con... El PLC real... Enviar este programa al PLC real... Y probarlo... Bueno... En este momento... Voy a proceder a probar este proyecto... Directamente con las entradas y salidas del PLC... Previamente... Ya están conectadas estas entradas al PLC... S1 en la entrada 1... S2 en la entrada 2... Así exactamente como están aquí... Incluso estos otros botones que están acá... Estos pulsadores... Bueno... Para ello voy aquí... A... Puesta en funcionamiento... Inicio de sección... Y voy a proceder a... Enviar el programa al PLC... Ya el programa está directamente en el PLC... Sería cuestión de verlo aquí... Y la idea es poderlo... Probar directamente con las entradas y las salidas... Del PLC... Entonces aquí... Ya van a poder ver ustedes que... Al pulsar... Estando en la etapa 1... Si pulso... S1... Se va para la etapa 2... Y enciende la luz 1... Estando... En la etapa 2... Si pulso... S3... Se va para la etapa 3... Y... Enciende la luz 2... Si vuelvo a pulsar... S3... Se va para la etapa 6... Y enciende la luz 3... Pasa un tiempo... Y luego pasa la etapa 2... Si pulso S2... Pasa de la etapa 2... A la etapa 3... S1... Y S2... Pasa la etapa 4... Estando en la etapa 4... Si pulso... Si dejo pasar el tiempo... Se va para la etapa 5... En la etapa 5... Debo pulsar S4... Entra en la estructura... Simultánea... Se activa en la etapa 12... 11 y 12... Al pulsar S1... Se desactiva... L1 y L2... Al pulsar S2... Ya estando en la etapa 13 y 14... Puedo pulsar S4... Y se vuelve otra vez a la etapa inicial... Estando en la etapa inicial... Vuelvo a entrar por el primer camino... Por S1... S2... Llega a la etapa 3... La S1 y la S2... Etapa 4... Y pulso S3... Cuando esté en la etapa 4... Pulse S3... Cuando estaba en la etapa 4... Y se fue para la etapa 7... En la etapa 7... Necesito pulsar S1 y S3... Para avanzar a la etapa 5... De la etapa 5... Pulso S4... Luego avanzo... Con la S1... S2... Y luego S4... Para volver a comenzar... Estando en la etapa 1... Voy para la etapa 7... Pulso S2... Se enciende la luz 2... En la etapa 7... Puedo avanzar a la etapa 5... Con S1... Y S3... Luego... S4... S2... S1... Y S4... Y vuelvo otra vez a la etapa 1... Estando en la etapa 1... Voy para la etapa 8... Con S3... Se enciende la luz 3... Al pulsar S2... Se va para la etapa 9... Y al pulsar S1... Se va para la etapa 10... Pasa un tiempo... Y se va para la etapa 5... En la etapa 5... Pulso S4... S1... S2... S4... Y otra vez estamos en la etapa inicial... Lo único que queda probar aquí es... El camino entre la etapa 8... Y la etapa 5... Entonces tendríamos que ir... A la etapa 8... Con S3... Y estando en la etapa 8... Pulso S1... Se va para la etapa 5... Y en la etapa 5... Si pues... Entro... Con S4... A la simultánea... Y luego... Ya con esto... Pues... Queda... Queda probado... Que podemos... Digamos... Hacer una... Una automatización... Utilizando Grabset... Bueno jóvenes... Ya habiendo probado... Este proyecto... De este Grabset genérico... Tanto en... En el simulador del PLC... Como con las entradas y salidas del PLC físico... Voy a adicionarle... Algo... Complementario... Y es... Unos bits sistemas... Que pueden controlar... El funcionamiento de las etapas del Grabset... ¿De qué se trata? De lo siguiente... Vamos a verlo... Y para... Para probarlo... Necesito crear... Un programa... Un programa... En la tarea maestra... Que se llama... Un nuevo POU... Añadir POU... En ese POU... A ese POU lo voy a llamar... Tratamiento Previo... Le voy a cambiar el nombre... O Tratamiento Previo... Y allí... Voy a hacer esta... Configuración... Voy a decir que... La entrada 5... El pulsador 5... Que es... Porcentaje... Y... 0.5... Que se le llamó... Inigrasset... El pulsador Inigrasset... Va a activar... Una bobina Z... De porcentaje... S21... ¿Qué va a hacer esta acción? Cuando llegue... La señal... Del pulsador... En la entrada 5... Que se llama... Inigrasset... Lo que va a hacer es... Inicializar el grasse... Va a desactivar... Todos los grases... Que estén activos... Todas las etapas que estén activas... Y se va a ir a la etapa... Inicial... Luego voy a crear otro... Puedo copiar este... Pegar... Pegar... Lo mismo voy a hacer con... La entrada 6... Porcentaje... I06... Que se llamó... Reset... Y va a activar el bit... S22... Con ese... Con esa acción... De la entrada 6... Se van a desactivar... Cualquier etapa... Que esté activa en el grasse... Y con... I07... Va a activar... El bit... Porcentaje S23... Y va a congelar... Cualquier etapa... Que esté en el grasse... Es decir... Vamos a ver... Cómo funciona... Estos son bits sistemas... Que controlan... El funcionamiento... De todo el grasse... Estos... Programas... Aquí tendría yo que... Eliminar este... Para que no se me presente un error... Y estos programas... Los puedo ir ubicando... Para ponerlos... Digamos de primero... Pongo aquí... Tratamiento previo... Segundo... Tratamiento secuencial... Que es el grasse... Y tercero... Que es... Las salidas... Entonces ya puedo proceder... A probar el grasse... Entonces voy a... Iniciar la sección... Y enviar el programa... Al PLC real... Se demora un poquito... Enviando el programa... Al... Al PLC... Aquí falló la operación... Vamos a ver qué sucede... En este momento... Ya solucioné... Un detalle en la comunicación... Y envié el programa... Con las últimas... Las últimas modificaciones... Entonces... Aquí tenemos el programa... ¿Sí? Lo voy a poner a funcionar... Común y corriente... Le voy a pulsar... S1... Y se fue para la etapa 2... Correcto... Pero si pulso... La entrada 5... El pulsador INI... Inmediatamente... El grasse va a ir a la etapa inicial... Desactive la etapa... Que estén activas... Y se va para la etapa inicial... Pulso otra vez... S1... S2... Está en la etapa 3... Y si pulso... Reset... La entrada 6... Se apagan todas las etapas... Que estén activas... Ahora tenemos que pulsar otra vez... INI... Para que aparezca... Activa la etapa inicial... Pulso S2... Se va para la etapa 7... Y... Con la etapa... Con el... Con la entrada de congelamiento... Recuerden que para avanzar en la etapa 7... Yo necesito... S1 y S3... Entonces... Si pulso congelamiento... Si está dada la condición de congelamiento... Y pulso S1 y S3... No avanza... No avanza... No avanza... Significa que... Mientras esté esta condición... De congelamiento de grapset... La entrada 6... El... El bit sistema... Porcentaje S23... No va a avanzar el grapset... Así sea que se estén dando las condiciones... Para el avance... El pulso... S1 y S3... Se va para la etapa 5... Si está... Digamos... Congelado... Aunque pulse S4... No va a avanzar... No va a avanzar... El grapset... Si está en la etapa 5... Y pulso... Reset... O sea... El bit sistema S22... Se va a apagar... Y pulso INI... Se activa la etapa inicial... Es decir... Esos bit sistemas... Nos sirven para poder... Manejar... De cierta manera... A nivel global... Las etapas del grapset... El porcentaje S21... Manda la etapa inicial... El porcentaje S22... Que es el reset... Apaga todas las etapas... El porcentaje S23... Congela las etapas... Donde estén... Así sea que se estén cumpliendo las condiciones... Entonces... De esta manera... Es el proyecto que quiero que ustedes hagan... Que practiquen... Que lo simulen... Y que se den cuenta... El potencial del grapset... Bueno... Ha sido con mucho gusto... Y nos vemos en una próxima ocasión...